Y haciendo palmas hacia arriba y arriba, hacia el coro que arranca, que dice, que dice. La 24 calle, ahí podemos compartir un momento, darnos. Darme. Fíjate que estoy en vivo, solo, esperame un cachito, solo va a hacer el reporte, buena onda. Entonces les decíamos que solamente contraer su. Fíjate que se oye todo, cuando vos gritás y chiflás se oye todo. Va, solo aguantame un cachito, solo hago el reporte y casaqueamos, buena onda. Entonces como les decíamos, simplemente contraer el dedito manchado, usted viene con nosotros y se va a llevar un chuco. Va a compartir con nosotros. Simón, pero mira pues, lo que pasa es que no tenemos mucha cinta. Entonces vos nos estás echando a perder ahorita el reporte. Solo dejame hablar y voy con vos. Sí, va, sí, le agarré la onda, solo termino de hablar, le entrego el micrófono a Kevin y casaqueamos. Sí, va. Entonces como les decíamos, acá del lado de la 24 calle, en el centro comercial de la zona 4, trayendo su dedito manchado nada más, usted se puede llevar. ¿Qué onda? Mira, mira, por ahí, por la cámara te están viendo que me estás haciendo muetas, ¿qué onda? Pero me estás haciendo señas atrás, ¿qué onda? Mira pues, va, platiquemos, platiquemos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Es que le tengo miedo a estar, ¿cómo estás? No ves un micrófono. No, solo te venía a enseñar el dedito. ¿Cuál de todos? No, no. Ah, ya votaste. Es que dijiste. Ah, ya te ven lo gradito, ah, ya votaste. Ya, ya, vengan a votar muchachos, porque si no, no les damos el chuco. Ah, les damos, va. No, si no, Marín no les da el chuco, si no le vienen a enseñar el dedito. Así que en vivo los quiero, porque estamos aquí hasta la mañana. ¿Vos sos mocardo? Sí. Ah, no, hombre. Sí, mucho gusto, mocardo, a la granada. ¿Qué onda? Ahí está, vengo así con mi documento, mira. Ah, está pues. Ahí está, hasta el día en que yo nací. De veras. Sí, dice que... ¿Ese es tu año? De veras. Es mi año sabático, el 69. Te han rodado, ¿pache, va? Un poquito. Pues ahí, qué buena onda con los cercanos. No, hombre, mira, gracias. Pero es que vos no te presentás, hombre. Es que vos no hablas como jugador. Aparte, con esa tu gorra de líder que traes. No, no. Es ahí. Mario Bros. La Mucardo, hombre, me extra. Ah, la M de Mucardo. Es que quiero lanzar mi línea de artículos. Yo también quiero lanzar mi línea. O sea, va a ser la línea 3. La línea 3. Entonces ya voy a tirar playeras, voy a tirar camisolos, voy a tirar gorras y voy a tirar calzoncillo también. ¿Calzoncillo vas a tirar? Calzoncillo es muco. Calzoncillo es muco, sí. ¿Ya vas a tener los diseños? Sí, de así, de chucos. No, con chucitos. Con chucitos, salchichas y toda la onda. ¿Y para las damas? Aquí atrás le vamos a poner repudito. ¿Para qué el repudito? Sí, le vamos a poner mayonesa y vamos a ver dónde le ponemos el embutido. ¿Para que no se note mucho? Ahora para ellas solo con panito. ¿Ah? Solo con panito guacamole y todo eso. Ah, para las ladies. Y repudito así para las ladies. Ahí les voy a contar porque si no nos van a cerrar el programa. Nos van a quitar la cámara. Nos van a quitar la cámara. No, si la señas está haciendo. Si cortes, cortes, cortes. Entonces, hoy un panito con traer el dedito manchado. Bueno, siguiente. Antes de nada, un saludo a la afición, papá. Nos encontramos ahí. ¿A quién le dedicas a el chucos? Pues quiero dedicarle el chucos ahí a mi señora, va, que me está sintetizando en este momento. No se pudo hoy, no se pudo. No se pudo hoy, pero vamos a seguir probando ahí el chucos. Los esperamos. Acá en el centro comercial de la zona 4, traiga su dedito manchado. ¡Cóquela! A mí me botifica el renao, el renao. Quiero me botar.